¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fra! ¡Fra, refra! ¡Sevilla! ¡Ecomprendido es mariquita no הנquiere a la casa! ¡Gracias lo has no kto todo Sevilla, ahí está Madre mía ...¡ ambiente descencando y desesperación! ... ... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me tiro a la borratera y a la perdición, ¡ay, ay, ay! ¡Eh, cuesta, cuesta, cuesta! ¡Ah, cuesta! Ya, si, que, 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 que. Tienes por tus quereres mujer. Por tus quereres me muero Por tus quereres me muero Por tus quereres me muero Me sale del año Me sale del año Me sale del año Es que tengo la voz Te la estás metiendo entera Venga Con que año feliz Con que año feliz Espera, espera, espera Seamos ¡Cumpleaños Feliz! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Veintiuno años, por favor! No, viento veintiuno ¡Claro! ¡Paga, paga las flores! ¡Una, dos, y tres! ¡Dos, tres, tres! ¡Dos, tres, tres! ¡Dos, tres, 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 tres! ¡Dos cervezas, por favor! ¡Esto! ¡Dos, tres, tres, tres! ¡Esto! ¡Esto se trato, por favor! ¡Bien! 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 ¿Eso es el momento? ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Un, dos, tres! Estoy enamorado De un amor prohibido Que quisiera olvidarlo No sé qué me pasa Que ya no comprendo No sé distinguir De lo malo a lo bueno Estoy enamorado No lo sabe nadie Mariposo blanco Silencio Ah, eh Hola A ver, un, dos, tres Un, dos, tres En el acompañamiento ahí Yo no sé reír Un, dos, tres Compañita, compañita Ay, ay, ay Un, dos, tres Una, 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 una Ay, 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 ay Canta, ay, ay ¿Qué va? Eso tiene que salir, coño Nunca sabe Eso tiene que salir de Ay, 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 ay No, ay, ay, ay Canta y no llore Mírate, se caña a vos Mírate, Ramón, venga ¿Por qué? Mírate, Ramón, venga ¿Por qué? Mírate, rito, vindo, loco Arráncate Voy a ir Mira, mira Voy a cantar Muy bien ¿Vaña, mamón, viste? Sí Una, una de valencianos Una Que querían cantar Y hablar en castellano Cantar No sabía Muy bien ¿Eh? Ahora, ya se ha metido por los castellanos Conta Esta noche afrodó Los carreros están mollos Y en la puerta de mi novia Hay fango al caldo de noyos Como son Si no hay que cantar No tenemos Si matamos Si tenemos Matamos Ni con chino Ni Ni al sol La fila De la madre Tingeragua Regañón Yo faría Pa' morrer Pa' cansar Al caldo de noyos Bien ¡Eh, bravo! ¿Qué son parecias? Yo no lo sé Yo no lo sé Claro 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 Bien, Ramón Ramón Que te lo pide la señora Es verdad, es verdad Es verdad La señora Sí Venga, ahí va Senta la tarta Sí Pa' cansar Va, hombre Venga, va Eh, Feli No puede cantar Feli Feli, cantar Ya canta la Susi Ya canta la Susi